Portland es una ciudad interesante en muchos aspectos y con espacios increíbles que invitan a la reflexión, tal como los muestra el árbol de los deseos, que se encuentra en la calle 7 al noroeste de Portland. Al leer alguno de los muchos deseos que las personas han dejado, nos damos cuenta de la belleza del ser humano, que en tiempos difíciles siempre es bueno acercarse a los sueños y a los deseos. Aquí en el noroeste de Portland se encuentra el árbol de los deseos. Aquí miles de personas han dejado esperanzas y emociones. Todos los que llegaron a estas tierras, desde los primeros habitantes hasta los nuevos inmigrantes, han llegado con un deseo. Pero, ¿qué es el deseo y en qué parte de nuestras vidas se encuentra? De acuerdo con la psicología, el deseo es aquello que activa nuestras mentes y también con ello nuestra conducta. Es decir, y de acuerdo con la psicología, el deseo es el motor que conduce nuestra vida. Podríamos decir entonces que estamos viviendo lo que estamos viviendo de acuerdo a nuestros pensamientos y deseos, ya que en todo deseo hay una emoción, un anhelo que nos incita a alcanzar, poseer, compartir y disfrutar todo aquello que logremos con nuestra conducta. Hay muchos deseos y quizás el más conocido es el deseo sexual, lo cual es normal por ser parte de la naturaleza humana. Los deseos bien encausados están libres de cualquier ambición y de cualquier sufrimiento humano. Desear el poder por capricho u obsesión, sin importar el estado de bienestar de un país o del mundo, es un deseo mal encausado y que en ningún momento nos deberíamos permitir. Entre desear y alcanzar el éxito hay un largo camino. No es fácil, es una lucha diaria para todas las personas que tienen deseos en cualquier parte del mundo. Se pueden desear miles de cosas, de acuerdo a nuestra condición social o a nuestra escala de valores. Un ejemplo, en estas últimas décadas de un buen deseo y de un buen legado es el caso de Jorge Pérez, conocido como el rey de los condominios, que en el 2016 su fortuna contaba con 3,300 millones de dólares. Jorge Pérez es un empresario latino convencido en la importancia de la filantropía y que es uno de los dos únicos latinos en unirse a las propuestas para donar más de la mitad de sus fortunas a la filantropía. Su deseo es ser un ejemplo para que los latinos exitosos donen parte de sus ingresos a la sociedad y apoyar tanto al arte como a la educación y a la ciencia. El filántropo ha declarado a pesar de ser amigo del presidente que el muro que pretende construir es una estupidez y ha rechazado ser su secretario de vivienda a la misma vez que ha negado a participar a la construcción de dicho muro. Sostiene que es una iniciativa inmoral y responde a una retórica bastante superficial y absurda, pues una pared no va a parar a la gente con hambre y que quiere buscar mejores empleos. El empresario donó más de 40 millones de dólares al Museo de Arte en Miami, pues su anhelo era ser el primer edificio que lleve el nombre de un latino y así reconocerse que los latinos son parte importante de esta sociedad estadounidense. El deseo acompañado de trabajo ha llevado a Jorge Pérez a tener una emoción de satisfacción, realización y felicidad, de acuerdo a los sentimientos que activaron su mente y su conducta durante toda su vida. El árbol de los deseos aquí en esta ciudad no sólo es símbolo para fomentar la calidad más humana que hay en nosotros, sino también nos arroja un par de preguntas. ¿A qué venimos a estas tierras? ¿A este país? ¿Cuál es nuestro máximo deseo?